¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a esta retransmisión del torneo de reducción. Estamos aquí con el tercer partido. Recordad, ya vimos ayer los dos primeros y, bueno, como habéis visto, son las 7 y 16 minutos. Todavía no hemos empezado el partido. Ahora hemos conseguido que se metan los jugadores. Parece que tenían algún problemilla. Estaban jugando desde un Ciber en Madrid y parece que han tenido algún problemilla con la conexión. Pero ya les tenemos por aquí. Bueno, me ha acompañado, por supuesto, Iñaki Cia, Kaiser. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Todavía es tarde. Son las 7. Bueno, ya sabéis, torneo de reducción. Teníamos 12 equipos con plaza para la primera división, así que lo vamos a tener que dejar en tan solo 10 con el nuevo sistema. Como ya sabéis, ayer tuvimos los primeros partidos. Estos son los dos grupos. Os pongo ahora cómo quedaron los partidos de ayer. El primero fue el Eviden Victory 0, Evil Club 3. Así que Evil Club ya va a ser uno de los equipos de primera división. Eviden Victory todavía no lo es. Después de ACA también se impuso a Ipex en un partido igualadísimo. 3 a 2 acabaron ganando. Y lo que vamos a ver ahora es este Kif contra W System. Iñaki Cia, no sé qué opinas tú de esto. Porque hay gente aquí por el chat que dice que W System Isi, que no sé qué. Yo opino que es el partido más igualado. Por cierto, que si os aproveche la pizza, a los que os estoy leyendo, que me está entrando un hambre, desgraciados ya os podéis guardar los comentarios para el Twitter. Que ahí no lo leo. Perdona, perdóname. Pues yo creo que es de todos estos primeros enfrentamientos, aparentemente a simple vista, el enfrentamiento más igualado. ¿Igualado tú crees? Yo creo que puede ser el enfrentamiento igualado o puede que no. Puede que sea un 3-0 de uno de los dos equipos, no lo sé. Pero aparentemente el equipo de Kif, no sé a qué nivel está, pero es que me han dicho que está a un nivel increíble con el nuevo equipo que ha montado Weril. Bueno, recordemos la plantilla del equipo de Kif, por si alguno no la sabéis. Weril es el único que se mantiene, sigue siendo el capitán. Y sus fichajes han sido Curse, Edu y Kame. Kame que sí que lo conocemos, venía del equipo de Ipex, que descendió. Es un buen equipo. Edu sí que lo hemos visto en Ghost como pick-up, estuvo jugando una vez. Y Curse, creo que no se le ha visto a este nivel. ¿Es Curse o Icurse? Curse. Curse, perfecto. Tiene ahí una letrita. Bueno, os ponemos rápidamente cuáles van a ser los mapas que vamos a ver ahora. Empezaremos en este Solar, en el primer Hardpoint. Después nos iremos a Detroit, en el primer Buscar y Destruir, en Enlace. Esta vez será en Comeback. Después nos iremos a un Tomar la Bandera si hiciese falta en Retreat. Y el último BID sería en Recovery, también si hiciese falta. Lo dicho, estamos viendo ahora mismo este encuentro que está enfrentando a Kif contra W System. Después, inmediatamente veremos el Serious Gaming contra Outbreak. Como ya sabéis, los equipos que ganan están en primera división. Los que pierden tendrán que jugar todavía un partido más para ver si están en esa primera división. Aquí está, torneo reducción. Arranca el tercer partido. Arranca este Kif contra W System en este momento. Y partimos desde el punto de vista de Pablo. Ya en este primer mapa, en este Hardpoint. Ahí está ese intercambio de granadas típico. Acaba muriendo Pablo que no pudo adelantarse demasiado. Es una doble para W System. Es una triple al final. Así que se van a conseguir meter de momento para sumar estos primeros puntitos. Ahí llega Pablo desde el fondo para intentar evitar cualquier intento de apoyo. Esa granada que le salió, Rana. Le echó para un poquito para atrás. Punto en disputa, pero no dura demasiado. Es un full team ahora para el equipo de Kif. Que ha limpiado por completo la zona de la piscina. Ahí estamos con Weril con esa ASM1 muy de lejos. Le disparan por la izquierda. Va a tener que salir de ahí. Se cuela por el huequecito. Ahí consigue de momento ver a uno de sus rivales. Pero no se lleva la baja. Le pillan por la espalda al final. Vamos a ver porque está muy disputado de momento este primer punto como suele ser habitual. Por otro lado, esta piscina siempre es complicada. Pero ahora sube W System. El que consigue eliminar a los cuatro jugadores del equipo de Kif. Viene Kif también. Weril y Kurse también consigue otra baja más. Y ya se están situando para el siguiente Hardpoint. Hoy vamos a ver porque Pablo intenta tomar una buena posición elevada. Le pillan finalmente por la espalda. Aunque se llevó a dos previamente. Estuvo Kame muy atento ahí vigilando. Ahora sí se mete el equipo de W System. Ya consiguen activar este segundo Hardpoint. Y W System que ya se empieza a distanciar en el marcador. Cuidado con este Hardpoint que puede ser peligroso. El equipo de W System que consigue una diferencia ya de más de 20 puntos en este segundo Hardpoint. Y eso es importantísimo. Seguimos desde el punto de vista esta vez de Alex. De este jugador que ya lo hemos visto más de una vez en División de Honor. Jugando como pick-up. Saca su ASM1. Cambia a la bala. A ver cuál le gusta más. Defendiendo este punto. Le entra ese jugador. Va a conseguir la baja. Finalmente Kame acabando con él. Nos vamos ahora desde el punto de vista del Luki. También con esa ASM1. Defendiendo el punto. Tirando las piñas un poquito donde puede. Sabe que le vienen. Pero sus jugadores siguen sumando y sumando puntos. Ya son 50 para el equipo de W System. Luki que consigue esa baja. Muy random. Ahí disparando un poquito a donde podía. Llevándose a ese jugador que estaba en la esquina. Ya se hace con el punto el equipo de Keith. Pero es porque el equipo de W System ya está rotando. Ahora es Kurze el que intenta sumar esos últimos puntitos. Estábamos desde el punto de vista de Edu. Pero acaba cayendo finalmente. Es Weri el que intenta meterse. Pero cae a manos de Crysis. Triple baja para el equipo de W System. Estamos desde el punto de vista ahora de Kurze. Intentando entrar un poquito. A ver si tiene a los compañeros intentando entrar también. Pero es que no pueden. El equipo de W System está defendiéndolo muy fuerte. 65 a 21 Ángel. Y el equipo de W System que no le está dando ninguna opción. No sé qué le ha dicho antes por el chat. Ha habido un catedrático visionario. Le ha dicho que W System se le iba a llevar easy. Y me he quedado con eso. Y parece que de momento este primer hardpoint se están llevando una ventaja interesante. Tras los primeros dos minutos y medio de partido. Ahí está Keith. Ahora intenta Weril desde el fondo con esa doble. No duró demasiado desde abajo. Lucky perfecto también para llevarse otra doble. Vamos a ver arriba a Edu que consigue una muy buena posición. Buenos puntos también para intentar adjudicarse esos últimos segunditos. Pero tan solo van a ser 10 los puntos que sume aquí el equipo de Keith. Es turno para W System de nuevo. Tomando posiciones para el siguiente hardpoint que se va a activar en muy poquito tiempo. Aquí en la zona de arriba. W System perfectamente colocado. No sé por dónde va a entrar el equipo de Keith. Parece que por la derecha. Como es lógico también por otro lado. Empiezan a caer esas primeras granadas. Las Stunt. Se queda Alex detrás de ese coche. Sabe que puede petar en cualquier momento. Cuidado. Vigila. Ese dude desde arriba que se lleva la doble. Pero aparece Kreise con el apoyo. Kreise que se lleva la doble. Apoyado también por Lucky. Su compañero que se llevó a Weril. Y Curse desde atrás consiguió sorprender. Pero no duró demasiado ante Lucky. Vamos a ver porque sigue sumando W System. 86 a 49. Ojito porque se están marchando el marcador. Es una diferencia ya importante de puntos. Ahora sí entra desde la derecha. Curse de nuevo. Consigue una baja. Pero ya está Pablo. Pablo muy atento. Avisado por sus compañeros. 20 segundos todavía quedan de hardpoint. Ahí está. Entra otro de los jugadores. Fallan muchas balas. Aquí Pablo. Es una doble de Weril entrando a ese hardpoint de la zona superior. Vamos a ver porque es 101 a 53. Van a conseguir nuevamente el equipo de Keith hacerse con esos últimos segundos. Pero no va a ser suficiente para recortar diferencias. Y esto se sigue ampliando. Sigue estando W System con una buena ventaja. Siguiente punto activo en el túnel. Vamos a ver qué puede hacer. Pero W System llevándose las primeras bajas. El Weril que ahora consigue sorprender. Y se lleva la doble. Se lleva otra más. Kame. Buena jugada la del equipo de Keith. Vamos a ver si consiguen sacar muchos puntos de aquí. Curse desde el fondo también. Otra baja más en el pasillito. En la pasarela. Aguantando. Disparando. Haciendo prefire. A ver qué pasa. Ahí jugadores abajo de W System. Acaba muriendo. Ante Lucky. Creo que entraba por la parte de abajo. Es una triple. Es un full team ahora para el equipo de Keith. Consigue limpiar perfectamente. Se mete Edu inmediatamente para adentro también. Acaba muriendo. Pero Curse se lleva a su propio compañero. Pero también se ha llevado a uno de sus rivales. Así que va a seguir sumando. 109 a 71. Está recortando por fin el equipo de Keith. Haciendo bien este hardpoint. Es Lucky ahora el que consigue otra triple más. Y esto se está empezando a poner realmente difícil para el equipo de Keith. Que no consigue sumar más que sus rivales en ningún hardpoint. El equipo de W System que una vez se mete se pone bastante fuerte. Vamos a seguir desde el punto de vista ahora del equipo de W System. Que ya está preparado para este siguiente hardpoint. Y volvemos al hardpoint central. Está ya Pablo intentando esponjar algunas poquitas balas. Porque no pueden acabar con él. Seguimos desde el punto de vista de Luke. Y metido ya en este pequeño túnel. Sumando todos los puntos posibles. El equipo de W System que siempre se mete primero. Ahora es Kreisel que va a intentar defender desde esta parte superior de la pasarela amarilla. Pero no lo consigue. Es Weril el que consigue acabar con él con esa triple baja y hacerse con el punto. Ahora es Pablo que está intentando entrar por aquí por el túnel. Consigue esa baja. Pablo acabando con Curse. Tira a la peña pero se equivoca. La tira dentro del propio túnel. Ahora sí que se hace con el punto W System una vez más. Intenta conseguir esa baja. Pero es finalmente Weril que viene otra vez con la doble. Qué fuerte está Weril. Y cómo consigue llevárselo. Muy bien el equipo de Keith. Exceptuando Kame. ¿Qué le está pasando a Kame? Vamos con él. 10-23 para él. Y necesitan a Kame para hacer esto. Aún así se están acercando poco a poco. Y ya son solo 25 puntos los que le separan. Sí, sí. Está reaccionando el equipo de Keith. Y puede poner en complicaciones a W System que parecía tener el mapa bastante más controlado. Ahora es Kame desde la zona superior que intenta conseguir alguna baja que otra. Consigue ahí ese hitmark. No se va a llevar ninguna baja. Otro jugador más. Perfecto Kame con ese jumpshot. Acabando con Alex que estaba muy muy lejos. Aquí desde arriba ahora el equipo de Keith controlando muy bien este hardpoint. Que se va a activar en cualquier momento. Bueno, ya está activo. Perdón. 40 segundos quedan activo de este hardpoint número 2 del mapa. Se sube para arriba. Kame muy buena posición para llevarse esa baja. Puede conseguir otra más. No. El equipo de W System que no consigue neutralizar ahora al equipo de Keith. Que va a conseguir empatar este mapa. Vamos a ver por qué ese 135 a 127 ahora mismo en el marcador. Consigue meterse W System. Por fin. En este hardpoint número 2. Ahí está Pablo. Consigue otra baja más. Echa para atrás. Intenta aguantar. No puede ante Weryl que entró muy fuerte con la doble baja. También Edu. Otra más de la aquí en defensa. Pero Weryl sigue consiguiendo bajas. Es Edu el que está aquí escondidito dentro vigilando. Y Keith que se va a hacer con los últimos puntos. Y va a conseguir poner el empate. No. 139 a 136. Al final se ha metido W System. Pero ya está activo el siguiente hardpoint. Este va a ser muy importante. Quedan 2 minutos 45. Estamos con Alex entrando por la puertecita a la derecha. Y está saltando. Se mete para adentro al equipo de W System. Ya digo. Puede ser clave este hardpoint. Puede ser el que marque el devenir del mapa. Si se lleva aquí un parcial interesante. W System se pueden estar llevando aquí el 1 a 0. Vamos a ver. Porque está aguantando de momento Alex desde dentro. Aguachadito. Que no le vea nadie. Va a conseguir la doble. No. No es el caso. Ha conseguido escapar ese jugador de Kip. ¿Dónde estará ahora? Si por fin se lo acaba llevando Alex. Otra más asistencia finalmente para él. Pero que bien está defendiendo desde esta posición. 158 a 138. Ha conseguido una ventaja de 20 puntos. El equipo de W System queda todavía otros 20 segundos de hardpoint. ¿Cómo? Está limpiando Alex. Que no muere. Ahí está el punto en disputa. Ahora no está sumando a nadie. Pero sigue matando. No. Ha conseguido ese buen hitman. Incluso headshot. Pero no se ha llevado la baja. Saca esa bal que llevaba en el bolsillo escondida. Ahí sigue aguantando. 167 a 141. Vamos a rotar. Y es un grandísimo hardpoint el de W System. En este último que hemos visto. Y eso les puede haber dado el mapa. Pese a todo. No se han ido todavía demasiado en el marcador. Veremos si Kip es capaz de contrarrestarlo en este hardpoint. Que ya se han hecho con él. Parece que lo están defendiendo bastante bien. Edu que consigue esa baja. Consiguen la triple. Ayudado con esa doble de Curse. Edu que puede conseguir otra más. Les coge unas cuantas balas. Finalmente consigue acabar con él. Pero es Alex y Kreise quien entran con la doble. Al final Weril es el único jugador de Kip que se mantiene. Consigue finalmente esa asistencia. Dándose la vuelta. Es Edu que está intentando mantener el punto ante la tromba que le está cayendo del equipo de W System. Que entran con piñas y con todo lo que pueden. Curse sigue defendiendo el punto. Sigue sumando puntos. A pesar de ello el equipo de Kip. Y se están acercando al marcador. Y se va a decidir todo en este último hardpoint. Ángel. Por cierto me he dado cuenta de que este coche no peta. Sigue en llamas desde el principio. Arde hasta el infinito. Pero no peta. Está hecho de algo muy extraño. Un material sospechoso. Pero bueno. Entramos en el último minuto. Vamos a ver por qué este hardpoint va a ser el importante. Y ahora mismo es Kip el que tiene esa ventaja. No es una ventaja muy amplia. Vamos a ver cómo la maneja el equipo de Kip. Y sobre todo si lo intenta remontar W System. Que ha ido ganando todo el primer mapa. Ahí está. Ahora es 175-183. Y punto en disputa. Punto para el equipo de Kip. Ahora mismo. Intenta defenderse Edu. Importantísimo. Esa doble de Weril. Más otras dos de Edu para hacer el full team. Y esto puede haber sido el mapa. Y creo que va a ser el mapa para el equipo de Kip. A pesar de ir perdiendo todo este primer solar. Se lo van a acabar llevando. Quedan 20 segundos. Ya no hay nada que hacer. Y es mapa para el equipo de Kip. A pesar de este full team. Con el que han terminado. No hay tiempo. Fantástico primer mapa de Kip. No me lo esperaba en absoluto. Estaba jugando mucho mejor el equipo de W System. Pero Kip era un arreón. Al final ha conseguido llevárselo. Y fíjate. Ni siquiera van a entrar a disputarlo. Sabe que ya han ganado. 195 a 199. Sorpresa. Gana Kip este primer mapa. Yo no me lo esperaba. Ya te digo. W System ha dominado perfectamente todo este solar. Y en ese penúltimo hardpoint que hemos visto. Ese punto caliente. No lo han hecho nada bien. Y se lo acaba llevando. Y fíjate en Edu. Y Edu 40 a 28. Haciendo mucho el carrito. También 38-32 de Lucky en el otro lado. Pero bueno ya digo. Para mi sorpresa absoluta. Kip se lleva el primer mapa. Y no se como se lo tomara aquí el equipo de W System. Que ya digo. Lo han tenido en su posesión todo el rato. Constantemente. Si el equipo de W System que aparentaba como favorito. Mucha gente. W System is. Aquí la gente es lo que sigue diciendo. Mucha gente los ponía así. Pero por eso te he dicho que estaba indeciso. Porque no sabía como venía el equipo de Kip. Y me habían dicho que el equipo de Kip estaba muy pero que muy fuerte con estos fichajes. Y de hecho lo estoy comprobando. Sí, sí. Desde luego hemos visto. Vaya equipo se ha montado Wally. Hemos visto un mapa espectacular. Yo no me esperaba que Kip remontase de esa manera. Quizá Kame haya sido el jugador que menos haya aportado en este primer mapa. Pero pese a todo no ha estado nada mal. Es un jugador que le cuesta entrar en caliente. Puede ser. Puede ser. Bueno pues ya hemos visto el primer mapa. Estamos preparando el siguiente. Es un Detroit. Buscar y destruir. Por supuesto que le den en cuanto que puedan. Y bueno ya lo habéis visto. De momento Kip se lleva ese primer mapa. La gente contenta con Edu. Nos preguntáis que dónde está Prieto. Prieto se ha cortado el pelo. Prieto se ha cortado el pelo y la barba. Así que ya no vais a poder meteros con él. Ya que os gusta tanto faltar al respeto. Pues hoy ha venido hecho un pincel. Ha venido más guapo que Bárcenas. Fíjate que ayer Bárcenas salió guapo de la cárcel. Bien vestido. Pero Prieto viene mucho mejor. Incluso. Así que luego le vais a poder ver en el siguiente partido. Mira quién habla. La barba de Prieto. Me preguntan por ahí. Mira. Me preguntan por ahí. No te ibas del COD. En el fondo nos amas. Lo segundo. Las dos cosas son verdad. Me iba y os amo. Pero al final tengo que estar aquí. Va a haber mucho COD esta temporada. Y me han dicho. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Así que me tengo que quedar aquí chicos. Con todos vosotros. Que también me lo paso muy bien. Por supuesto. Aquí estaremos toda esta temporada número 8. Y arranca aquí este segundo mapa. Ya estamos con WS contra Kif. De momento ganando Kif. 1 a 0. Para nada esperado. Porque no han tenido un gran primer mapa. Ha sido una reona al final. Con el que han sorprendido al equipo de WS. Y ahora nos vamos al buscar y destruir. Cuidado porque puede ponerse Kif 2 a 0. Y mucha gente en el chat seguramente se lleve las manos a la cabeza si eso sucede. Porque sí que estamos viendo buena conexión. El lado de WS. De momento la primera es para Kame. Que no puede con la segunda. Le pilló Pablo. Saliendo desde la zona del parking. Ahí está Curse. Colándose ahora por el hotel. Intentando vigilar la parte del fondo. Es otra doble baja para el equipo. Es otra baja para el equipo de WS. Que ahí se acabó con Edo. Situación de 2 contra 3. Ventaja para WS. Está aguantando Curse. De momento en la zona del hotel. Va a salir por detrás. Por la obra. Ahí ve a su compañero Weril. Adelantándose hacia la calle. Hacia la L. Es Curse el que se va a colar por la escalerita del parking. Otra baja más para Weril. Y están pillando constantemente a los jugadores de WS. Campeando y sin hacer nada. Otra desde lejos de Weril. Importantísima sobre Alex. Vamos a ver por qué esa baja ha sido muy importante. Quedan 13 segundos. Pero debería ir tiempo de sobra para plantar. Ahí está Curse plantando y tiene tiempo. Defendido por su compañero Weril. Solo está Kraise con vida en el lado de WS. Y creo que han oído algo. Sí, sabe más o menos por dónde debe estar Weril. Pero está colándose por la espalda. Bici consigue pillar a ese jugador. Se lo lleva. Consigue llevarse a Curse. Y va a ser un 1 para 1. No sé si se imagina que está Weril ahí. Antes de vio haberlo oído. Ahí está adelantado. Si ya se han visto. Ha conseguido los primeros tiros. No ha conseguido. ¡Wey! La baja se lo lleva a Kraise. ¡Dios! Increíble lo que acaba de hacer. Parecía que se había salido de su campo de visión. Pero ha conseguido la baja Kraise. Y va a desactivar sin ningún problema. ¿Cómo ha sido eso? Y pone aquí el 1 a 0 para WS. Que tenía la ronda muy mal. Muy cuesta arriba realmente. Sí, la tenía bastante difícil. Era 1 contra 3. Se ha hecho, no lo sé. Era 1 contra 2 seguro. Era 1 contra 2 si no me equivoco. Sí, era 1 contra 2. Pero se lo ha hecho sin ningún problema. Kraise. Muy confiado. Y vámonos desde el punto de vista de Pablo. Con este sniper. Ahora saca su SM1. Vamos a ver si se cuela por alguno por ahí. Ya sabe por dónde vienen. Y avisa a sus compañeros para que se dirijan hacia el garaje. Vámonos con Kraise. Que es el que está colado en el garaje. La primera que cae de manos de Luki. Acabando con Edu. Todos los jugadores de WS. Están rotando hacia ese objetivo de B. Ya tiran las piñas. Ya saben los jugadores de Keef que están por ahí. Sin embargo, están defendiendo esa bomba de A. Vamos a ver Kraise si se mete. Wenil que consigue poner la igualada. Acabando con Luki. El mismo que había conseguido antes. Una baja sobre su compañero Edu. Kraise defendiendo. Pablo se lleva otra sobre Wenil. Ahora Kraise. Madre mía. Vaya baja sobre Kameh. Ha necesitado un par de balas. Y para el suelo. Se queda Kurse solo. Contra Kraise, Pablo y Alex. Vamos a ver qué hace. La bomba está plantada. Tiene tiempo todavía. Pero no puede tardar demasiado. Todos los jugadores ahí. Dos metidos dentro. Y uno rondando las afueras. Ahí lo ven. Consiguen la baja sobre el jugador de Keef. Y ponen el 2 a 0 en el marcador. El equipo de WS. Sí. Ronda mucho más limpia. Más tranquila ahora para WS. Ahí estamos viendo esa última baja. Kraise muy bien. También de momento con 5 bajas en este segundo mapa. Seguramente muy cabreado por lo que ha pasado en el primero. Y ahora WS que quiere poner el empate por la vía rápida. Vamos a empezar esta ronda número 3. Partimos aquí desde la visión de Weril. Se queda un poquito parado. Weril parece que se ha ido al baño. Vamos a irnos con otro jugador mientras tanto. Es Kurse el que lleva la bomba. Aguantando de momento en la calle. Vigilando la zona verde. La zona de urgencias. Ahí está Edu que se la va a jugar a su mando. Ha visto un jugador al fondo ahí a través del head glitch. Podría intentarlo. Ahí consigue ahora la baja Pablo con el sniper sobre Kame. Es Edu el que sigue desde la parte trasera. Vigilando. Es una situación todavía ventajosa para el equipo de WS. En Pablo se llevó esa primera baja. Y de momento no ha habido ninguna más. Edu aguantando detrás de esta zona de salida del parque. En esta zona de la ambulancia se van a llevar esa buena baja. Ahora Edu también Weril se llevó a Cryse por delante. Pero Pablo ha vuelto a acabar con otro más con su sniper. Y esto es un 2 para 2. La bomba que la sigue teniendo en su posesión Edu. Vamos a ver si van hacia... Pues sí, parece que van hacia la calle de las urgencias a intentar plantar esa bomba. Vamos a ver porque es la zona más peligrosa. La zona que mejor se puede defender. Pero parece que no hay más alternativa. Más alternativa, perdón Edu. Metiéndose para adentro. Ahí está en el verde. Tiene un jugador al fondo. ¡Qué bien mata la SM, amigo! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! Ahí está. Vuelve a salir para atrás. Aguantando. Va a esperarse un poquito. Sabe que tiene que encontrar ese jugador. Quizá ya no tenga tiempo para plantar. 12 segundos. Le pillan. Da igual. Ahora asombo con la SM y te mato. Mira, mira, mira. ¡Pam, pam, pam! ¡Uy! ¡A punto! ¡A punto de conseguirlo de ronda para WS. Y esto es el 3 a 0 Lucky que con su... Con... Estuvo aquí intentándolo. Consiguió darle primero al final. Consiguió también la baja. Estaba muy tocado. Y a punto ha estado de cargárselo también con esa SM. Que cómo mata, ¿eh? Que bien va. ¡Da gusto! ¡Qué gustaco! Da gusto. Así que vámonos con el equipo de WS que empieza esta ronda para intentar poner el 4 a 0 en el marcador. Vamos desde el punto de vista de Alex, que es el único jugador que todavía no ha conseguido una baja junto a Curze. Y a ver si puede conseguir alguna saliendo con su bomba. Sé que es un jugador con muchísima calidad. Curze que acaba con Kreise. Kame que acaba también con Pablo. Los jugadores de Keefe que tiran a los jugadores de WS como si nada. Caen de 2 en 2 como moscas. Vamos a ver a Alex apuntando con ese sniper desde la zona de la caseta. Va a cubrir un poco toda la zona. Tienen que intentar conseguir una baja pillando a un jugador del equipo de Keefe suelto. Si no, se les van a echar todos encima. Alex apuntando. Vamos a ver si le sale algún jugador. Ahí lo ha visto. Vamos a ver. No creo que le salga otra vez. Sí, se confunde el jugador de Keefe. ¿Se lo ha llevado? No se lo ha llevado. Lo ha fallado. ¿Qué cosa más extraña? Ha fallado el tiro a Alex. Segundo sí, pero el primero parecía que lo había dado. El primero parecía que lo había dado completamente. Así que se queda por aquí los jugadores de Keefe que ya saben dónde está. Y veremos si puede rotar. Ahí es Lukey el que lo tiene ahí. Sin embargo, es Kame quien le mete con el sniper. Lo pone muy difícil. Y Alex que se queda solísimo. Saben dónde está. Cuatro para uno. Tiene que plantar la bomba. Lo tiene todo en contra. Está imposible, amigo mío. Ahí tiene a ese jugador. Voy a intentar el yo. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Pero imposible. Esto es ronda. La primera ronda de este buscar y destruir para el equipo de Keefe. Que recorta diferencias. Y una ronda bastante limpia. El equipo de Keefe ha tirado a dos jugadores del equipo de WS. Y está muy rápido. Y eso les ha venido muy bien a la larga. Estaba Weryl escondido detrás de las escaleras. Consiguió la baja con esa SM. Y es 3 a 1. Primera ronda para el equipo de Keefe. Por fin. Parecía que estaban empezando bastante mal este segundo mapa. Y arranca aquí la ronda número 5. Estamos con Weryl. Ahí está. Vamos a ver por dónde decide atacar al equipo de Keefe. De momento dos. Todos los jugadores por el parking. Vamos a ver por qué... No, se ha bugueado el nombre. No hay nada que hacer. No hay solución. Llama a Activision. Kame consigue la primera baja sobre Pablo. Es un 3 para 4. Ventaja para el equipo de Keefe. Que parece que están espabilando en este mapa número 2. También les pintaba mal el primero. Recordémoslo. Y consiguieron ganarlo. Estamos con Kame. Seguimos con él. Aguantando la posición. No, perdón. Estamos con Weryl. Ahí está intentando esa baja. Se ha metido dentro del cubo. Disparando a través. No va a conseguir al final acabar con él Weryl. Pero es una situación igualmente muy difícil para WS. Sigue siendo un 4 contra 3. Ahora muere también Kreise. Y el último es un ace para el equipo de Keefe. Y ponen el 3 a 2. WS que parece que siempre empiezan muy conectados. Y después cuando Keefe les va pillando los sitios. Les van pillando el truco. Poco a poco van sacando rondas muy fáciles. Como ha sido el caso de esta. No sé si WS se puede relajar mucho. Ya digo. Como se ponga 2 a 0 Keefe. Las cosas son difíciles. El equipo de Keefe que se ha movido en estas dos últimas rondas como una piña. Y les ha funcionado bastante bien. Todos juntos. A una misma bomba. Cosa que también te puede salir mal. Pero según contra el equipo que juegues. Vámonos con WS. Vámonos desde el punto de vista de Kreise. Que es el portador de la bomba. Que se va a meter ya por el garaje rápidamente. El equipo de Keefe que se distribuye 2 a 2 en las bombas. Vamos a ver. Kreise que tira una piña. No va a conseguir ningún hit. Martón, los jugadores de WS que ya parece que rotan hacia allí. Excepto el que se queda en la base mirando la lejanía. Kreise apuntando con esa SM1. Tiene a su compañero que va a entrar por delante. Va a ser Alex el que intente avisar de si hay algún jugador o no. Tiene a dos jugadores dentro. Pueden cruzarse en cualquier momento. Acaba cayendo Alex a manos de Edu. Que estaba muy pero que muy bien colocado. Kreise que entra ya disparando. Ya saben dónde está. Los jugadores de Keefe que comienzan con ventaja. Ahora Pablo pone la igualada acabando con Curze. Vámonos con Luki que está aquí metido. Por la parte baja del garaje. Va a salir una vez más hacia su respawn. Vamos a ver si pilla a algún jugador. Tiene a un compañero también metido en la bomba. Dea cubriendo. Como diciéndole. Planta la bomba. Es el momento. Luki apuntando con su bal. Que poca gente confía ya en la bal. Desde que salió esa SM1 más rota. Luki que cubre a su compañero. Kreise que es el jugador que va a plantar la bomba. De momento no se van a cruzar. Ahora si sale ese jugador. No consigue la baja. Se lleva Wiggins la doble. Lo deja visto para sentencia. Y a pesar de ello la bomba está colocada. Y es un 1 para 3. Pero con la bomba colocada todo puede pasar. Pues consigue la baja. Madre mía. Pablo consigue la baja sobre Kame. Ahora es Edu el que entra. Vaya explosión. Acaba con él. Que estaba tocado. Y la bomba mientras tanto la estaba desactivando. Ese jugador de Keith. 3 a 3. 3 rondas seguidas. Ahora sí. Para el equipo de Keith. Que le está pillando el truquillo a este B&D. Sí, sí. Y muy bien. Y no sé. En WSystem. No sé si estarán muy contentos. Como por cómo les está yendo de momento el partido. Porque dos mapas que tenían grandes ventajas. Y en los dos mapas se le ha desvanecido esa ventaja. Así que vamos a ver ahora. Porque le toca atacar al equipo de Keith. Vigilando también a Alex de WSystem. Que lleva un 0-5. Puede ser el primer James Bond de 2015. Ayer estuvo a punto de serlo Silent. Creo que fue. Sería preocupante. Vamos a ver. Estamos con Curce. De momento el equipo de Keith tomándoselo con calma. Están avanzando. Ha muerto Edu a manos de Pablo. Pero muere también Pablo a manos de Kame. Situación de 3 para 3. Igualdad. Pero está pensándoselo Curce. No sabe si seguir avanzando. Está oliéndose algo por la espalda. Curce. Su sentido arácnido. O trabaja más de Luquis sobre Kame. También Kray se acaba con Weril. Y esta ronda debería ser para WSystem. Deberían volver a ponerse por delante. Vamos a ver si Curce puede hacerlo. No. Se estaba muriendo muy despacio por la calle. Le pillaron desde el parking. Y acabó muriendo. Así que 4-3. Otra vez gana WSystem. Después de perder 3 rondas seguidas. Y ahora estas son las rondas importantes. Kaiser. Las que van a decidir el mapa. Porque yo te digo. Cuando un equipo llega a 5. Ahí cambia todo otra vez. Vuelve todo el mundo a jugar mucho más despacio. Y un par de detalles te pueden dar el mapa. El equipo de WSystem. Que acaba de hacer un ace. Como había hecho en la segunda ronda el equipo de Kiff. Y ninguna ha sido para Alex. Tiene que estar diciéndoles. Oye. ¿Me dejáis alguna? O algo. Porque no creo que quiera ser el nuevo James Bond. El primer James Bond. De la temporada. Vámonos desde. De hecho desde el punto de vista de Alex. Vamos a ver si le damos un poco de suerte. Para que consiga alguna baja. Y parece que se queda un poco atrasado. Y se lleva la primera sobrecame. Con ese sniper. Ya parte con ventaja. El equipo de WSystem. Desde el principio. Parece que insisten en rotar hacia esa bomba de B. En la que tan bien colocados estaban los jugadores de Kiff anteriormente. Alex. Que prepara esa piña. Esa Semtex. Para ver si impacta en algún jugador. La siguiente baja que es de Edu. Que acaba con Kreis. Estaba posicionado igual que antes. Y pone la igualada. Ahora sí. Que Alex parece que puede conseguir la baja. No es Edu una vez más. Quien se lo lleva por delante. Seguía otra más de Edu. Triple baja para él. Deja solo a Pablo. Edu contra. Edu y Weryl. Perdón. Contra Pablo. Y veremos si. Muy lentos aquí WSystem. Sale la triple sin problemas. Vamos a ver si Pablo consigue este club. Lutz de dos. Ahí dispara el cadáver. Ya se ha dado a conocer. Ya saben dónde está. Además lo tienen ahí cerca. La bomba que además está caída. Tiene que ir a buscarla. Le empiezan a disparar. Sale con el sniper. Veremos si consigue la baja. ¡Qué difícil está! No se atreve a disparar. Pablo se va a tirar encima de él. A por él directamente. Y acaba con él ese jugador. Llámame loco. Pero creo que era una vez más Edu. Y creo que ha hecho un full team. Edu. Puede ser. Puede ser que haya sido full team de Edu. Ahora vamos a ver. Vamos a ver la cámara. No. Era Weryl. Ha sido Weryl. Pero ya digo. Gran ronda de Edu. Que ha salido por esa compuerta. Por ese arco precisamente. Que estaba viendo a la izquierda. Sin ningún problema. Sin ningún impedimento. Se ha hecho la triple. Avisando muy despacio. Aquí los jugadores de WS. Que no estaban prevenidos. Y se han. Han perdido una ronda. Que les pintaba realmente bien. La tenían. La tenían muy hecha. Era un 3 contra 2. Un 4 contra 2. Era 4 contra 2. Sí. Era un 4 contra 2. Así que han perdido una ventaja. Interesante. Podían ser. Podía ser el 3-5. Y lo que tenemos ahora. En el marcador. Es este 4 a 4. Perdón que tenía los nombres al revés. Ya están bien puestos. Estamos con Weryl. Le cae esa bomba. Da el hitmark. Así que se va a esconder. Detrás de estas plantitas. De este arbusto. Le va a servir de protección. Asoma nuevamente. Weryl. Entra desde la espalda. Cuidado. Pablo. Sorprende. No. Era Camel que estaba entrando desde la espalda. Intentaba sorprender. Pero le pilló Pablo. Estamos con Weryl. Sigue avanzando por la calle principal. Va a conseguir esa baja. Muy buena hora sobre Pablo. Vamos a ver. Porque es una situación de 3 contra 3. Sigue Weryl vigilando la espalda. No se fía de nada. Activar incluso el silencio. No se arriesga en absoluto. Weryl va a dar un paseo. Por si acaso. Vigilar que no se haya colado nadie en el parking. Y va a descubrir que no. Que no hay nadie metido por aquí. Así que continúa con su silencio. Y ahí va a avanzar Weryl. Vamos a ver con qué se va a encontrar. La bomba viene en su espalda. Están todos entrando juntos. Lucky se lleva la primera sobre Edu. Es muy bueno eso para el equipo de W System. Que están perfectamente atrincherados. Otra más para Ale. Se consigue la hoja. Se va a quedar solo aquí Curse con la bomba. Pero no debería durar demasiado. Está entrando por el sitio más complicado del mapa. Y le pillan. Y consigue poner el 4 a 5 aquí. W System a una ronda tan solo de empatar este partido número 3 del torneo de reducción. Y bueno. Ahora sí que parece que W System empieza a espabilar un poco. Y tienen el primer punto de mapa. Hay que aprovecharlo. Porque si no vamos a la última ronda. Ahí tiene W System. Recordemos un jugador con una baja tan solo que es Alex. No sé. Habría que sumar. Sí. Parece que Alex ahora sí que ha espabilado. Ya no vamos a tener agente 007. Pero bueno. Eso todo es bueno para el equipo de W System. Vámonos con... Bueno, Alex ha conseguido trabajo ahora sobre Edu. El jugador que parecía más en forma de estar del equipo de Kif. Vamos a ver. Que no nos aparece la mirilla de Pablo. No sabemos qué pasa. Los bugs del juego. Tiene una mirilla tan cheta que no la ves. Sí. Está tan OP. De verdad. Que no se ve. La ventaja que la tiene ahora el equipo de W System. 4 contra 3. Vamos a ver Krize por dónde se mueve. No saben... No se atreven a plantar a los jugadores. Ahí ha pillado por detrás ese jugador. Pero es Weril. Quien se lo lleva por delante muchísimo más atento. Pone la igualada a Weril. Vamos a ver si el equipo de Kif es capaz de poner el empate. Y ponerle cosas muy difíciles. Pablo. Que responde acabando con Weril. Con esa baja perfecta mientras saltaba. Va a activar su habilidad. Bueno, la va a desactivar para no gastarla mientras está aquí quieto. Lukey que se lleva una más acabando con Kurze. Se queda Kame solo. Contra 3 jugadores del equipo de W System. La bomba. Eso sí que está plantada. Y acaba cayendo Kame. Esto es mapa para el equipo de W System. Que empatan a uno el partido. Y parece que les ha costado un poquito dominar al equipo de Kif en este mapa. Sí, la verdad es que han empezado ganando 3-0. Después les empató el equipo de Kif. Y al final han actuado un poco mejor que en el primer mapa. Porque ya digo, después de ese primer mapa. No me ha gustado nada la actitud que ha tenido W System al final. Pero bueno, se han redimido aquí en este buscar y destruir. Le han dado la vuelta a la situación. Y ahora consiguen poner ese empate a uno en el marcador. Nos vamos a ir al siguiente mapa. Que va a ser un comeback. Un uplink en comeback. Y bueno, de momento, igualdad máxima. Kaiser, no sé si tú tenías alguna predicción. Si crees que se va a cumplir. A mí me gustaba lo que estaba diciendo la gente de W System. Me gusta el equipo. Me parece interesante. Pero Kif no está jugando nada mal. Mi predicción, como te he dicho antes. Era que ibas en un partido muy igualado. A simple vista. Y por el momento es lo que me han demostrado. Es lo que puede ser. No termina de convencerme uno de los dos equipos. No domina claramente un equipo. Porque a simple vista parecía que estaba dominando más ese hardpoint del equipo de W System. Finalmente se lo ha llevado Kif. Y este buscar y destruir ha empezado... Bueno, ha tenido un buscar y destruir yo creo que mucho más fuerte el equipo de Kif. Y sin embargo se lo ha llevado W System. Correcto. Entonces no me lo han dejado muy claro. Tengo ganas de ver los siguientes mapas. Porque esto apunta a un quinto mapa clarísimo. ¿Tú crees? ¿Queremos llegar al quinto? Bueno, veremos. Yo creo que los dos equipos tienen potencial como para irnos al quinto mapa. Pero casi seguro. Así que veremos. Vamos a arrancar ya con este enlace en comeback. Vamos a arrancar si te parece desde el punto... Bueno, se han confundido equipos. Vamos a ver si se ponen bien rápidamente. Y podemos empezar la partida. Sí, parece que todo está arreglado. Y vamos a arrancar desde el punto de vista del equipo de W System. Voy a intentar poner bien esta vez el cartelito que lo tenía mal todo el rato. Ahora sí lo tengo bien. W System a la izquierda. Kif a la derecha. Comienza aquí este uplink en comeback. Empiezan a caer las primeras bajas alrededor del mapa. Estamos desde el punto de vista de Alex. La bola que está al lado del reset. Ahora se la está llevando por dentro, por la zona del reactor. Vamos a ver el equipo de W System que va a conseguir anotar muy, muy rápido a pesar de ese full team del equipo de Kif. Consiguen poner el 1-0. Pero recordemos que este es el lado un poquito más favorable desde el que está atacando ahora mismo W System. Otra doble baja, triple baja para el equipo de W System. Acabó muriendo Krize a manos de su compañero Alex. La recogía Kame. No duró demasiado la bola al lado del reactor. Al lado de esa salida norte. Intenta desde lejos Araguer y llevarse esa baja. Lo va a conseguir esta SM que dispara a cualquier distancia. Es pura magia. Está Luki desde lejos y va a conseguir meter el 2-0. Poniéndose ya por delante el equipo de W System. Pero tan solo Kif a distancia de un mate. Ahí está Edu acercándose a la bola que está a la zona del reset. La recoge finalmente. Le pillan por la espalda. Es una triple ahora para el equipo de W System. Adelantándose. Intenta Kame desde la parte izquierda. No consigue la baja. Es una triple para Alex. Luki disparando. Y consigue meterla también perfecto. Desde esa zona del murito cuando le tienes pillado el sistema. Se consiguen meter muy, muy fáciles. Pero ya digo, W System tiene que poner aquí tierra de por medio. Porque recordemos, este lado es un poco más favorable para ellos. El equipo de Kif ahora pone otro punto más individual. Ahora es el 4-0. Pero como tú bien dices, siguen a tan solo dos mates el equipo de Kif. Y a pesar de que el equipo de Kif está defendiendo muy, pero que muy bien. Los jugadores de W System tendrían que intentar conseguir algún mate desde este lado. Dado que el equipo de Kif posiblemente desde el lado contrario lo conseguirá. Ahora sí consigue el mate por fin el equipo de Kif. No sé quién ha sido. No, no, W System. Eso es, de W System, perdón. Ha sido, me parece que Alex el que ha conseguido ese mate. Y ahora es full team del equipo de Kif. Alex que consigue esa baja en la zona central. Sabe por dónde le viene el otro jugador. Sabe que lo tiene colado. Se le ha escapado a Alex. Recarga su bal. 6-1 apuntado. Ahora eso sí, el equipo de Kif rápidamente para intentar recortar distancias. Y cualquier punto desde este lado es muy bueno. Aunque sea tiros de uno, para el equipo de Kif puede ser muy bueno. Y le puede ayudar mucho para la segunda ronda. Vamos a ver que Pablo no se aclara por dónde salir. Ve el pared por todos los lados y no sabe hacia dónde ir. Consigue ahora la pelota. Pablo se va a meter por la zona central. Pero estaba muy atento Kame para llevárselo por delante. Que consigue la doble. Acabando también con Alex. Es Edu el que se lleva la pelota. Se mete por dentro de la casa. Podría intentar poner un punto para recortar distancias. Pero sin embargo va a intentar el mate. Consigue el mate. Edu. 6-3. Importantísimo este punto para el equipo de Kif. Que consigue un mate desde este lado. Y esto puede favorecer muchísimo al equipo de Kif. Sí, sí. La verdad es que es un punto importante. Se ponen tan solo a 3 de distancia. Eso no es bueno para W. Si estén ahí, está adelantándose ahora Pablo. Vamos a ver si intenta tirar. Se va a intentar escapar. Si va a conseguir meter el mate. No. Le paran en última instancia. Le paró Kurze. Está ahí defendiendo si consiguen meter finalmente el mate. Ponen el 8-3. Estaba la bola en una zona muy peligrosa. Cogieron el rebote. Y ahí lo pueden volver a intentar. Vamos a ver porque la está pidiendo Alex. En una posición bastante buena. Al final se va a bajar para abajo. Dice la recojo yo. Que aquí no viene nadie. Esperando. Se sabe que va a salir alguien por ahí. Consigue la baja sobre ese jugador que era Weryl. Ahí está perfecta la melee. Parecía que se la estaba esperando aquí Edu. Diciendo pégame, pégame. Aquí viene en la cara. Ahora sube para arriba. Defiende perfectamente Weryl. No ha podido adelantarse tampoco mucho más en el marcador. 8-3. No es un resultado malo. Pero tampoco es excesivamente bueno para el equipo de V-System. Es Weryl el que está intentando marear todo lo posible. Intentó pillar a Kreise por la espalda. Pero no coló. Se dio la vuelta al jugador de V-System. Le pillan también dentro. Es una doble de Curse. Vamos a ver porque se la está intentando llevar. Precisamente él no puede adelantarse demasiado. Ahora mucho intercambio de posesión. La bola cerquita de la zona del reset. La salida norte de ese reactor. Estamos con Alex precisamente ahora intentando ver si puede apoyar la salida de la bola. Finalmente le lanzan al reset. Los jugadores de V-System prefieren jugar con un poco más de tranquilidad. Buena baja ahora de Alex desde muy lejos atacando a ese jugador que solo se le veía la cabecita. Ahora es Curse el que intenta salir. Es difícil. Quedan 30 segundos. Y esto puede acabar con esta puntuación. Vamos a ver. Todavía hay tiempo para anotar. Pese a todo la bola la recoge ahora Lucky. Intenta ver por dónde puede escaparse. Se va a meter por dentro. Va a intentar lanzar. Va a intentar poner el 9 a 3. Vamos a ver porque le está cayendo de todo. Le disparan también desde atrás. Dicen bueno yo aquí hago el yolo. La pasa su compañero. Vamos a ver porque no. Era Edu. No era su compañero. Se la dio a su rival. Es Edu el que intenta meterse ahora por la derecha. Aguantando detrás de ese murito verde. Le disparan por la izquierda. Salta. Uy por arriba. Qué difícil va a ser. Intentó lanzar a última distancia. Pero no fue posible. Se acabó esta primera mitad con 8 a 3. Y son 5 puntos. Son dos anotaciones y media. No es tanta ventaja realmente para el equipo de V-System. Y viendo cómo les han ido los mapas. Yo no me confiaría para nada. Tienen que intentar marcar dos o tres veces. Si quieren ir tranquilos. El equipo de V-System que tiene que intentar. Como bien dices. Un par de tiros desde lejos. Y plantar una buena defensa. Porque el equipo de Keith. La verdad. Viendo lo agresivos que están. Sobre todo Edu. Me daría a mí mucho miedo. Ver cómo se meten a los mates. Vamos a arrancar. De hecho desde el punto de vista del equipo de Keith. Para ver si consiguen remontar. Vamos con. Está bugueado. Es que no sabemos ni con quién. Ahora mira ahora va. Vamos ahora con Edu. Que coge la pelota rápidamente. Va a intentar ese punto de uno. Lo tira y lo mete de primeras. No se lo ha pensado ni un momento. Y parece que el equipo de Keith. De Keith perdón. Opta por hacer la estrategia que ha tenido al principio de V-System. Que es empezar tirando desde lejos. Y recortar distancias poco a poco. Vamos a ver si Kraise que ahora tiene la pelota. Consigue puntuar para el equipo de V-System. Kraise que no sabe muy bien hacia dónde salir. Decide meterse por la zona central. No tiene a nadie por el momento. Pero ahora sí que parece que el equipo de Keith se ha recompuesto. Los jugadores de V-System que limpian con esa triple la base enemiga. Ahora le tiran de todo a Kraise. Pero se consigue colar. Le estaba esperando ese jugador de Keith en la esquina. Era Weril. El que consigue llevárselo por delante. Tiene a un jugador detrás. Pero aún así se escapa. Va a tirar la pelota a ver si cuela. No. No ha entrado. Y los jugadores de V-System es Alex el que la coge. Y el que va a resetear la pelota. La pelota que vuelve al centro. Ha pasado tan solo un minuto de la segunda ronda. Cuatro puntos por delante el equipo de V-System. Y esto está igualadísimo, Ángel. Sí, sí. Pero V-System no está consiguiendo tener demasiadas opciones en ataque. Vamos a ver si ahora se lo toman de una forma un poco distinta. Intentados a llevar por la parte trasera. Te voy a pedir abrir un poco más el mapa para que podamos verlo con más claridad. Ahí está. Ahora recoge de nuevo el equipo de Keith. La bola que se queda arriba del negro. Vamos a ver si la pueden recoger. Es una posición bastante delicada para la bola. Porque te pueden disparar desde cualquier zona. Finalmente es Kamel que se la va a conseguir llevar. Aunque se ha llevado un par de tiros de regalo. Adelantándose por la derecha. Y está aguantando Kamel. Vamos a ver si puede subir hasta la plataforma. Sí, va a tener suerte. Se cuela hasta el fondo. Pero hay tres jugadores esperándole. Justo al otro lado de esta pared azul de este videoclub. Le pillan. Finalmente no ha podido hacer nada. Y limpia sin ningún problema V-System. Uno de esos jugadores que venían. Es Kreis el que la tiene. La va a intentar sacar. Cuidado porque es una buena oportunidad. Están movidos a la izquierda. Podría intentar meterse. Desde arriba está defendiendo muy bien el jugador de V-System. Es Pablo, creo. Es Alex. Otra más. Y es mate de Kreis. Mate de Kreis. 10 a 4. A falta de menos de 3 minutos. Puede ser la clave. Es Kreis ahora el que intenta defender la salida. Se la está llevando el equipo de Keith. Que podría intentar anotar. Se la va a jugar al mate. Eso no es lo que tenía que haber hecho. Tenía buena oportunidad para haber lanzado. Va a resetear V-System. Y esto ya pinta mucho mejor para ellos. Pinta muchísimo mejor después de ese mate de Kreis. Además los jugadores de V-System haciendo perfectas las coberturas. Es triple baja ahora del equipo de V-System. Intenta defenderse como pueden los jugadores de Keith. Ahora es full team del equipo de Keith. Tiene que aprovechar Kame para intentar meter el mate. Está cerca. Tienen a los jugadores de V-System. Ahí metidos. Se decide por tirar la pelota. Y la consigue meter. Pero es 10 a 5. Todavía tiene una ventaja bastante cómoda. El equipo de V-System. Y ojo porque se la lleva Alexa. La corta rápidamente Kame. Que acaba con el Luki. Que sabe por dónde le vienen. Tira ya la piña. Ya sabe que los tiene ahí. Los stunea a todos. No se van a escapar. Ya lo sabe. Se vuelve a conseguir alguna baja. La consigue de hecho. Se lleva también al portador de la pelota. Que era Kame. Luki podría tener buena oportunidad para meter. Va a ser de hecho el mate de Luki. Y no tiene a nadie que se interponga en su camino. 12 a 5. 1 minuto 40 para el final de esta segunda ronda. Podría haber sido la sentencia. Esto sí. Porque ya han conseguido más puntos que el equipo de Keefe en la anterior ronda. 4 por 3 del equipo de Keefe. Esto es muy duro ya para el Keefe. Muy complicado de levantar. Son 7 anotaciones las que necesitas. 6. No, no. Me he pasado. Me he pasado de largo. Son 3 y media. Está entrando Weryl. Vamos a ver si consigue ahora aquí. Va a notar. Tiene que conseguir esa baja Weryl. Recogerla y matar. Tarda un poquito. Salta y la mete por fin. 12 a 7. Queda un minuto para hacer 2 y media. Para hacer 3 mates o 2 mates y un lanzamiento y el empate. Y forzar así la prórroga. Muy difícil. Pero Weryl la consigue recoger. Ya estaba esperándole ahí arriba al jugador de WS. WS era el Luki. El que consiguió esa baja. Estamos con él precisamente vigilando la zona del reset. Se sube por arriba por el negro. Va a ser muy difícil desde ahí. 44 segundos. Otra baja más de Luki. Muy bien defendido. Ahora el jugador de WS, Curse. Tampoco puede hacer nada en absoluto. Es otra doble para WS. Están defendiéndose perfecto. Esto va a ser mapa para ellos seguramente. Todavía quedan 30. Todavía habría tiempo para un milagro. Pero no creo que sea el caso. Se la está llevando además Pablo. Podría intentar lanzarla. Lanza. No la mete porque la bloquea perfectamente ese jugador. Que no sé quién era exactamente. De hecho era Curse. Se la ha acabado llevando. Pero ha saltado y ha taponado perfectamente ese lanzamiento de Pablo. Pablo muy enfadado. Intenta eliminar a todo el mundo. Y de momento lo está consiguiendo. Trabaja más para Pablo. Aguantando. En esa zona frontal. Haciendo perder muchísimo tiempo al equipo de Keith. Y esto ya sí. Final de este tercer mapa. Victoria para el equipo de WS. Que se ponen 2 a 1 de ventaja en este partido. Y ahora sí que parece que empieza a pintar realmente bien WS. Que no había empezado nada bien con ese primer hardpoint. No nos había gustado nada. Pero ahora ese buscar y destruir lo han jugado francamente bien. Y este uplink ha sido... Bueno yo creo que ha sido una demostración. De lo que son capaces. Han estado muy superiores a Keith. Además lo que me he fijado en este uplink es... Me ha llevado a pensar más que nada. Te ha llevado a pensar. Sí. Es como... Mi cerebro. Está bien, está bien que pienses. Tan bueno es ese lado. Porque lo ponemos siempre como el lado más fácil. Pero es que... Es que es muy fácil tirar desde el murito. Entonces cuando tú tienes un partido muy igualado. Con muy buena defensa. Pues es cruzar el reactor. Y desde el murito pum lanzas. Cuando tienes una defensa un poquito floja. Como es el caso de Keith. No hay lado bueno o lado malo. Keith ha estado mal en defensa aquí. Porque ha perdido muchas veces las posiciones elevadas. Que son las que te dan ventaja alrededor de la canasta. No sé. Es lo que me ha parecido a mí al menos. Bueno. Estamos preparando ya este cuarto mapa. Este tomar la bandera en retreat. Mapa que sí que conseguimos ver ayer en el segundo partido. En el primero no. Y ahí ya lo tenemos arrancado. Este tomar la bandera en retreat. Un mapa que la verdad me gusta mucho. Y puede ser muy muy ganado. Qué bonito este mapa. La verdad. Hay que todo sea dicho. Bueno. Pues tomar la bandera en retreat. Si va a ser este mapa número 4. Lo dicho de momento. Ganando WS por 2 a 1. Perdieron el primer hardpoint. Ganaron el buscar y destruir. Y ahora les hemos visto ganar el enlace. El uplink. Y ya estamos aquí esperando a los jugadores. Para arrancar este tomar la bandera. Ahora sí. 13 segundos para comenzar. Y bueno. No sé. Creo que WS tiene aquí una oportunidad. De poner el 3 a 1. Irse ya tranquilos. Pero tú apostabas por 5 mapas. Así que. Bueno. Podría. Podría ganar perfectamente el equipo de Keith. Veremos qué es lo que sucede. Un mapa complicado. Un mapa técnico. Un mapa difícil de jugar. Y donde normalmente los mejores son los que se llevan la victoria. Es un tomar la bandera además. Un modo también nada fácil. Estamos con Alex. Ha empezado sí Keith muy fuerte. Con esa triple. Vamos a ver. De momento están consiguiendo adelantar esa línea. Es otra más. No consigue WS. Ninguna baja. Ahora han empezado un poco dormidos. Este mapa. Parece que se sienten más cómodos. Y eso les ha llevado a relajarse un pelín. Ahora sí responden. Es una doble de Pablo y otra más de Kreise. Rápidamente. Las banderas de momento que no salen en ninguno de los dos lados. Ahora sí que parece que el equipo de WS se la puede llevar. La tiene Alex en su poder. Intenta llevársela por el fondo. Pero estaba muy bien defendido. Ahora por el equipo de Keith. Pero está aguantando bien es Pablo el que consigue acabar con Curse. Y se la intentaba llevar. Se la va a volver a llevar. Ahora es el equipo de WS. Es Pablo el que la consigue recoger finalmente. Y se la lleva por la piscina. Se agacha ahí. En plan de no me disparéis. Debajo de la loza de la piscina ha sido suficiente. Y puede ser la anotación. Y va a ser la primera anotación. Va a ser el 1-0 para WS. Un pasito más cerca de la primera división. El equipo de WS que le ha hecho una cobertura perfecta en esa zona central. Y no ha dado opción a los jugadores de Keith. Intenta conseguir ese rifleo lejano. Pablo le esponja algunas balas. Ese jugador de Keith no se lo consigue llevar. Pero ya sabe por dónde está. Está Pablo buscando a ese jugador de Keith. Que finalmente se le ha escapado. Ahora sí que lo ha visto. Es Weryl el que está ahí al fondo. Pero no consigue llevárselo. Pablo que dice. Venga ya paso de ti. Mátame haz lo que quieras conmigo. Porque no puede ser. Lucky que sin embargo se está llevando la bandera. Y consigue esa baja importantísima. Podría ser bandera. Va a ser bandera. Va a ser el 2-0. Vaya bandera más rápida del equipo de WS. Que la ha sacado por el centro. Y si no tienes oposición alguna. Es una bandera muy muy sencilla de sacar por el centro. 2-0 para el equipo de WS. En los primeros dos minutos de partida. Y además Lucky que pilla a ese jugador que estaba ahí colado. Estaba adormitando. Ese jugador era Edu. Del equipo de Keith. Lucky esperando en el lobby. Vigilando a ver si cruza alguien por aquí. Va a tener suerte. Se le está colando un jugador por la izquierda. No le va a ver. No le va a ver. Ahora sí se lo va a encontrar de frente. Sí le vio. Perfecto. Lucky acabando con Weryl. Que bien está jugando. Ahora sí el equipo de WS. Sacando además la bandera del otro lado. Jugando con dos jugadores atrás y dos adelante. Ahora es Lucky el que se adelanta. En cuanto que pierden un poco la iniciativa. Adelante se adelanta el siguiente jugador. La verdad es que están jugando con un team play que me sorprende. Para las alturas que estamos de temporada. Sigue Lucky. Se va a colar por dentro. Saliendo a ver si mira. A ver qué hay en la zona de la tortuga. Vigila también la zona de las escaleras. Otra base para Lucky que se la va a intentar llevar. Vamos a ver. Está subiéndose por la pared. No lo consigues. Le pillaron por la espalda. Era Kame. El que estaba esta vez en labores defensiva. Ahí está WS constantemente en estático. Esperando a ver por dónde se mueve Keith para conseguir esas bajas. Así va a ser muy difícil. Más cuando tienes una ventaja de 2 a 0. Quedan todavía dos minutos para que termine esta primera mitad. Estamos con Alex dentro del lobby. Va a salir por detrás a la roca de la piscina. Se sube encima. Vigila a ver qué pasa. Tiene un jugador también a la izquierda metido en el spa. Se va a adelantar. La bandera la toma Lucky. En este momento la va a intentar sacar. Ahí le defiende perfecto Alex con un timing exquisito. Ahí va a intentar defenderse también ante Weryl. Que viene desde la parte trasera. Le ha visto perfecto Alex y consigue acabar con Curse. La Curse finalmente está todavía ahí. Weryl no porque se lo lleva Kryze con la doble. Y esto va a ser bandera. Va a ser el 3 a 0. Y sí, sí amigos. W System pinta muy bien para este encuentro. Todavía queda un minuto de esta primera mitad. Vamos a seguir con Alex que está ya colado. Metido en la tortuga. No se ha escapado de ahí en ningún momento. Consigue otra más Alex. Vaya cómo está. En qué estado de forma se la lleva. Le disparan. Finalmente acaba cayendo a manos de Edu. Que le dice, venga ya vale. No os llevéis más banderas. Que tenemos que tener alguna oportunidad. Seguimos con Luki metido aquí en el lobby. Esperando a que le aparezca algún jugador. Ha visto a ese jugador en la zona central. En el primer hardpoint. Pero acaban finalmente con él. Vamos ahora con el equipo un poquito con el equipo de Kif. Que es Edu. El jugador que está colado. Que podría intentar llevársela. Ese jugador de W System era Alex. El que acababa de salir de la cueva. Y con ese headshot acaba con él. Y limpia su base completamente. Skame. El jugador que está defendiendo todavía su bandera. Tiene que echarse un poquito más hacia adelante. El equipo de Kif. Está yendo de uno en uno. Ahora sí consiguen una triple baja los jugadores de Kif. Weryl dos y una más para Edu. Vamos a ver si consiguen sacar esa bandera. Ya han salido todos los jugadores de W System. Otra más de Edu. Otra más de Curse. Ahora es doble de Curse. Podría intentar sacar la bandera. De hecho la cogen. Es Curse el que se la está llevando. Doble baja para el equipo de Kif. Tiran a uno más. Podría ser la bandera. Los jugadores de Kif no les va a dar tiempo a llegar. Sí va a ser bandera para el equipo de Kif. Importantísima. Falta de cinco segundos para el final. Bandera que le podría dar ahora mismo la vida al equipo de Kif. Sí, sí. La verdad es que no sé cómo te lo voy a preguntar. Además, digo, ¿cómo piensas que deben estar los jugadores de Kif con un 3 a 0 en contra? Debenía estar realmente mal. Pero ahora con ese 3 a 1 la cosa cambia ligeramente. No está mal el resultado. Y sé con una desventaja de dos. Y ahora, bueno, ahora tienes cinco minutos por delante para intentar anotar dos banderas más que tu rival. O tres si quieres ganar y no tener que jugar al stopwatch. Pero desde luego Kif que con esa última bandera, falta de cinco segundos, se ha metido de nuevo en el mapa. Y W System que parecía que lo tenía todo hecho. Ahora va a tener que seguir luchando. Pese a todo, tienen una ventaja que podríamos decir relativamente cómoda. Especialmente si van pasando los minutos y no se captura nada. Estamos con el equipo de Kif, que es el que tiene las urgencias. Weril en el spa. Se va a cruzar para adentro, para afuera, vigilando a ver quién le puede pasar, quién le puede salir. Tiene un jugador exactamente a la izquierda, metido, escondido. No va a asomar por ahí Weril. Ahora sí le ha visto, le va a pillar. Va a conseguir al final la baja a uno de sus compañeros. Vamos a ver por qué la va a intentar aquí. Ahora sacar el equipo de Kif. Buena defensa del Luki, que se lleva la doble y va a devolver la bandera a su sitio. Está Chryse también defendiéndose de ahí. Se ha quedado completamente ciego. Se ha tenido que poner las gafas de sol. Está subiéndose para arriba del muro. Vamos a ver qué hace. De momento saca la VAL. Buena baja esa VAL, que pega muy bien de lejos. Incluso a qué, mira, me lo puedo llevar. No, no. Eso ya era muy Yolo Chryse. Las dos banderas en su sitio. Ha pasado un minuto. Y lo dicho, según vaya pasando el tiempo, si nadie captura, todo es bueno para WS. Por supuesto, el equipo de WS que va a intentar plantar una buena defensa. Y si puedes sacar una bandera en plan... Yo no he sido, yo me la llevo sin querer. Pues podrían finiquitar esto de forma fácil. De hecho, ahora es triple. Ahora, el equipo de WS. Seguimos desde el punto de vista de Pablo. Subido a esta zona superior con su VAL colado en la bandera del equipo de Kif. Se le sale a ese jugador ahora. Se desespera un poquito a que el jugador de Kif se aleje para intentar llevársela por el otro lado. No se atreve todavía. Vamos a ver, Amago, con llevársela así. Ahora es mía. Ahora me piro y me la llevo. Aunque es triple baja del equipo de Kif. Pablo, que va a defenderse solo porque sus jugadores están caídos. Ahora sí. Salen todos y le defienden. Las banderas que están cruzadas. El equipo de Kif que también ha conseguido sacarla después de esa triple. Vamos a ver quién es el jugador que se tira a matar. Al contrario. Si le sale esto bien a Kif, podrían ponerse a una distancia un poquito más cómoda para ellos. Vamos a ver si la mete el equipo de WS. Esto estaría prácticamente acabado. Se defiende solo Pablo. No necesita ninguna ayuda de sus compañeros. Edu, que le caen todos sus compañeros. Acaba cayendo. Edu va a ser bandera para el equipo de WS. No hay nadie colado que lo evite. Amaga un poco. La mete de espalda haciéndose un Michael Jackson ahí bonito. Pablo intentando dejarlo bonito y dejando constancia de que esto es para ellos 4-1. Favor del equipo de WS, que se pone mucho más cerca de la primera división. Sí, sí, sí. Esa bandera sabe Pablo que era muy, muy, muy importante. 4-1 ya es muy difícil para el equipo de Kif. Tendrían que anotar tres banderas en dos minutos y medio. Y eso no está al alcance de cualquiera. Estamos con WS nuevamente volviendo a ese juego un poquito más estático que hemos visto en la primera mitad. Es Alex el que está cubriendo la zona de la piscina. Tranquilo, recargando su balto. Tomándoselo con mucha tranquilidad. ¿O trabaja más? No. Lo dejó muy tocado, pero no pudo acabar con ese jugador del spa. Así que va a tener que vigilar. Ahí está la zona del hotel. Se cuela para atrás. No lo consigues. Edu, el que sigue adelantándose. Es Kreise el que además la saca en el lado contrario. Ya el 5-1 sería definitivo. Esto puede acabarse. Esto puede ser el fin. Vamos a ver porque Kreise sabe que tiene jugadores al fondo. Vaya baja de Kreise acabando con Weryl. Puede ser otra. Es la doble de Kreise. Y ahí la va a meter 5-1. Y el equipo de WS, que ya lo podemos decir prácticamente, tiene hecho el pase a la primera división. El equipo de WS, que como bien dices, va a estar en primera división. Si no sucede algo extraordinariamente extraordinario por parte del equipo de Keith. Además, las banderas están cruzadas. Esto está ya imposible a tan solo un minuto. Y el equipo de WS, que viene pegando muy fuerte desde abajo, desde el circuito de exhibición, desde hace bastante tiempo. Y están muy fuertes. Como bien has dicho, tienen... En ese primer mapa, en el B y D también han tenido despistes. Se nota que es un equipo que puede tener potencial, pero tienen que limar esos problemas. Porque hoy te ha tocado contra Keith, pero claro, después en primera división vas a tener que medirte a equipos un poquito más fuertes. Y ahí es cuando no te puedes permitir estos errores que han cometido hoy. El equipo de WS, que la verdad tiene un teamwork para ser tan joven, es impresionante. Y la verdad es que eso gusta, pero gusta mucho. El equipo de Keith, que intenta meter alguna bandera más como sea, pero es que es 5-2. Ha metido otra bandera el equipo de Keith, pero son 30 segundos. Tienen que sacar bandera cada 10 segundos. Y encima cayendo esto ya es imposible. Esto es victoria para el equipo de WS. Enhorabuena para ellos que van a acceder a la primera división. Y el equipo de Keith, que va a tener la oportunidad de tener una revancha, entre comillas. Va a tener la oportunidad de defender su puesto en la primera división contra el equipo perdedor, si no me equivoco. Ipex. ¿No? Sí, eso es. Contra Ipex tendrá que medirse el equipo de Keith. Así que Ipex contra Keith. Será el partido definitivo. El que pierda ese encuentro se irá al ranking abierto. Y el que gane se quedará en la primera división. El que sale de aquí ya como equipo oficial de la primera es WS. WS, gran partido, gran victoria por 3-1. Excelentes especialmente este tomar la bandera y el uplink que hemos visto antes en comeback. Y nada, enhorabuena al equipo. La verdad es que nos ha gustado mucho. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, los catedráticos de la vez habéis tenido razón. A pesar de que con tanta pizza se os ha metido en el cerebro, habéis sido capaces de adivinar un resultado tan complejo. Pero sí, se lo ha llevado WS por 3-1. Ya lo sabéis, chicos. Nosotros ahora aquí vamos a hacer una pausa. El siguiente partido que viene es el... Esperad, perdón, que estoy un poco dormidillo. Ah, sí, por supuesto. Un Serious Gaming contra Outbreak que va a venir inmediatamente después de ahora. Así que os esperamos, chicos. Hacemos aquí, lo dicho, una breve pausa. Yo me despido. Vais a ver ahora a Prieto aquí, afeitado y sin barba. Así que buscaros alguna otra cosa con la que insultarle porque con eso no vais a poder en el día de hoy. Lo dicho, chicos. Yo me despido. Os dejo a vosotros. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós.